...no con nosotros, pero sí representó dignamente a otra institución. Chowny finalmente lo pasa a un lado de la cancha, Isabel levanta la libero de la Católica, acomoda la 10, remate de la número 7, pero estaba... ...acomoda Chowny, remate de Cintia Rudón, levanta la... ...Isabel Quintana el remate. Un poco de confusión ahí entre las tigresas y tienen que vender, levanta la libero, acomoda la 10, remata nueva, acomoda Andrea, remate de Isabel Quintana, pero finalmente el punto... ...recibe de manera incómoda Andrea Vález por la Inter, vendiendo el balón, acomoda... ...Cintia tiene que vender Isabel Quintana, acomoda la 10, remata la número 9 y finalmente... ...sorprender con un Dean... ... ADVAR ... ... ... ... ¡Vamos! Recibe la Líbero, levanta la número 10, remate de la Número, recibe la Líbero, acomoda al servicio por la Inter. Estaban por ahí conectados algunos familiares, Horicio, por la Interamericana. Recibe la Líbero de la Católica, dice Andrea Rivera por la Inter, recibe la 21 de la Católica, acomoda al servicio por la Interamericana. ¡Vamos! 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 la nueve. ¡Gracias!